Nada dañará esta noche mágica Que Dios hizo para estar con mi gente especial Con amor y paz brindemos por la vida Confía y ya verás todo lo que pasa Esta Navidad no quiero estar solo Quiero estar contigo, riendo y bailando Con familiares y amigos y el arbolito Esta Navidad Esta Navidad Luces en las calles, la alegría está en el aire La fiesta acaba de empezar Abuelita en la cocina y la estufa está que arde Una chela para la felicidad Nada dañará esta noche mágica Que Dios hizo para estar con mi gente especial Con amor y paz brindemos por la vida Confía y ya verás todo lo que pasará Esta Navidad Esta Navidad No quiero estar solo Quiero estar contigo, riendo y bailando Con familiares y amigos Y el arbolito No quiero estar contigo, riendo y bailando No quiero estar contigo, riendo y bailando Con familiares y amigos Y el arbolito Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad Gracias por ver el video